estamos en el aire estamos ya en el aire si hay que ponerse el micro juan nos quitamos un poco la mascarilla nos quitamos la mascarilla y nos vemos las caras tenemos caras o sea que ya nos están viendo sí creo que sí creo que nos están viendo a todos un momentito que voy a ver si esto es así un segundo que si quieres hago una prueba de sonido a ver si estamos sí sí estamos creo que se nos escucha bien se nos escucha bien estupendo bueno pues qué felicidad juan casamayor en la librería alberti esta tarde qué alegría la garumbe de venir el 10 de julio que siempre casi cita obligada que nos veamos es una tradición desde hace ya un tiempo ya sabes que yo vengo aquí como si fuera aún al monte olimpo a pedir permiso a la diosa para publicar mis libros y vengo todos los años por ese afecto y esa fidelidad a la librería rafael alberti que ya sabes que la idea rafael alberti y yo y todos los libreros de la librería sienten por ti por encarni por todos vuestros colaboradores y sobre todo por la labor el trabajo que hacéis en páginas de espuma desde hace ya 20 años 20 años camino de 21 realmente o sea así son 20 que se cumplieron el año pasado y van pasando los años decíamos antes que era inexorable también el paso de los años hoy lo íbamos a celebrar y y bueno pues la verdad es que después de estos 20 años esta labor se ha ido consolidando pero tiene un referente claro que es la llegada a las librerías y ese punto de destino no nos llena de luz pues nos quedaríamos en las sombras o sea que feliz de estar aquí en esta sala donde dentro de poquito seguro que va a haber mucha gente sí bueno esta es una idea es compartir con con toda la gente con todos los amigos que nos que nos siguen a través de las redes sociales porque ahora mismo estamos juan y yo estos en estos encuentros que hacíamos y que venimos haciendo desde hace unos años en el mes de julio en el que pues editores como juan y otros editores y editoras vienen a contarnos cómo va a ser el trimestre el semestre que nos queda en los avances editoriales pues siempre son reuniones privadas en las que miramos los boletines de novedades pensamos que autores pues nos hace ilusión que puedan venir a la librería alberti que encuentros que presentaciones que en fin empezamos ya como a ponernos un poco nerviosos y con respecto al otoño no sé si es el calor el calor del verano en madrid que nos hace siempre desear esa la bruma otoñal no y los nuevos libros entonces este año hemos decidido pues pasar el verano en la librería alberti pues y compartir con todos vosotros pues este privilegio que es un privilegio para para la librería alberti para los libreros conocer cuáles van a ser esas novedades que pues que van a llenar nuestras mesas y nuestras escaparates durante lo que nos queda de año 21 y juan siempre viene hemos puesto aquí encima de la mesa pues muchos de los libros que han salido este en este semestre en el semestre anterior porque también damos una vuelta y hacemos un pequeño repaso pues a libros que nos han gustado a libros que se han vendido mucho a los libros que pensábamos que se iban a vender mucho y que luego no se han vendido mucho eso es la del mundo del libro y juan siempre viene con un boletín del semestre del segundo semestre del año 2021 un avance pues con con las fichas bibliográficas y las referencias de todos estos libros que vais a poder disfrutar ver consultar en la librería alberti en muchas librerías independientes de españa y de latinoamérica porque bueno la editorial páginas de espuma juan casamayor y en carne y sánchez sí molina molina perdón pues bueno el trabajo que realizan es a lo largo de toda latinoamérica ellos han ganado el premio de mérito de la de la de mérito editorial en la fil la más importante de las ferias del libro en español en guadalajara en el año 2017 tienen también el premio a la mejor labor mejor labor editorial del ministerio de cultura en españa y bueno son 20 años desde luego de de un gran gran aprendizaje y de una gran enseñanza a todos porque lo que ellos están haciendo es afianzar la labor del cuento el trabajo del cuento los autores del cuento y sobre todo un cruce entre dos orillas no porque estamos conociendo montones de escritores de allá de colombia de méxico de argentina de uruguay de bolivia no y a la vez nuestros autores españoles están cruzando el charco hacia allá no así que en estos preciosos libros tan característicos tan personales que ya es un sello de calidad cualquiera que quieran acercarse bien al mundo del cuento tiene que pasar obligatoriamente por páginas de espuma o sea es una parada necesaria y obligatoria así que muchísimas gracias juan y vamos a cuéntanos un poco no como el año bien no te cuento primero agradecerte mucho porque esta conversación como como ha dicho lola siempre es en un grado de intimidad tú y yo pues hablamos en ese momento del calor veraniego y es verdad que como que empezamos a cultivar lo que va a venir luego cuando llega ese otoño y llegan como las grandes apuestas literarias que tenemos un ojo puesto en la campaña navideña este año este otoño va a ser muy especial porque también tenemos una cita en el retiro en el parque del retiro que va a ser novedosa por la época y por las condiciones pero bueno allí vamos a estar y vamos a pelearlo todo lo que haga falta y has dicho una palabra que a mí me gusta muchísimo que es aprendizaje porque es verdad que yo no sé cómo lo sentirás tú lola pero yo nunca me siento editor del todo o sea me siento un editor como en el gerundio siempre estoy aprendiendo a ser editor y me parece que parte de poder conversar con los libreros parte de demostrar poco a poco el trabajo que se va haciendo con un catálogo o de tenerla esta conversación con con los lectores y las lectoras que están ahora al otro lado que está es este mismo programa lo podéis consultar en la página web de páginas de espuma ya que podéis descargar el pdf y verlo como lo podemos ver nosotros y como tú decías este año año extraño año todavía marcado por por la pandemia sin duda por tener todavía más que nunca recurrir a nuevas ideas a plantearnos estrategias que unas valen y otras no pero definitivamente visto todos estos meses incluso parte del 20 pues mira nadie elige pasar una pandemia estas son unas palabras que escuché muy pronto en abril del 20 andrés neumann pero todos decidimos con qué herramientas nos enfrentamos a una pandemia muchas de ellas tienen que ver con lo que habíamos hecho antes librería alberti era un referente y tenía todo un mundo de lectores y lectoras detrás páginas de espuma desde su militancia en el cuento es verdad que tiene un público muy fiel un lector muy reincidente muy abierto en la mente para poder leer y la verdad bueno lo hablamos tú y yo pero ha sido un año que para lo que es el libro y para los aquellos que creo que habíamos hecho las cosas con coherencia siempre con pasión y con más aciertos que errores pues bueno la pandemia nos ha puesto a prueba sin duda pero bueno los lectores han respondido han estado detrás y yo puedo decir que esta primera parte del año 21 que ha pasado muy deprisa pues así han sido unos buenos meses en los libros han llegado a los lectores ya las lectoras hemos tenido muy buena presencia y como tú dices unos libros funcionan muy bien otros no funcionan tan bien unos funcionan después y otros funcionan cuando arrancan pero ese es el libro no es el mundo no todos los libros tienen la misma velocidad no igual que los maestros siempre en las clases de los niños siempre dice cada niño tiene su ritmo de aprendizaje nos unos que empiezan muy rápido y luego se detienen otros que van muy lentamente otros que en fin yo creo que cada libro es un mundo también no se hagan intentar pretender amortizar el coste de edición de los libros en seis meses todos me parece no es imposible es un estrés para el sistema un estrés para las librerías un estrés para los editores para los autores y para los lectores también claro como que los autores estuvieran supeditados en pocas semanas tener que leer gran parte de la oferta que les apetece y los libros van a estar ahí y comprar y gastar claro yo creo además que que sobre todo una una librería una editorial independiente como como es el caso nos caracterizamos mucho por vender muy bien la novedad y intentar pero luego bueno no hay más que acercarse a librería alberti y ver las sus estanterías o sea es el fondo que hay el peso que tiene desde esa lectura recomendada y eterna de algunos de los libros y luego los libros es que están supeditados a mil casualidades una es la evolución por ejemplo de un escritor a lo largo de los años que puede ir recuperando parte de su obra y puntos de fractura que hacen que un libro que había pasado a lo mejor más desapercibido de pronto se construye a sí mismo o se construye a silenciosamente como un susurro de boca a boca entre los lectores y de pronto te encuentres con que el libro se está vendiendo muy bien no hay que olvidar que no hay mejor recomendación que cuando un lector se apasiona y dice oye tienes que leer esto que eso es un poco el trabajo que hace quien le no y de las librerías hacéis precisamente ese trabajo que yo creo que ahora más que nunca lo habéis hecho en este tiempo de pandemia y de confinamiento esa recomendación directa la verdad es que el confinamiento nos sirvió a todos para pensar qué habíamos hecho cuál era nuestro trabajo para qué servíamos no qué sentido tenía ser librero o qué sentido tenía ser que existieran librerías librerías como la librería de rafael alberti no y yo creo que los lectores eso también lo vieron no lo vieron claramente porque el apoyo fue ha sido muy emocionante siempre yo aprovecho desde aquí a dar las gracias siempre gracias gracias a los lectores no a los lectores que han estado ahí siempre detrás pendientes de un espacio como este no valorándolo y apoyando la conservación de lugares como este no como en la librería alberti eso sí seguramente igual que nosotros recapacitamos sobre nuestro oficio posiblemente los lectores recapacitaron en un momento dado del valor de una librería o sea quizá cuando vieron que todo las puertas se cerraban las puertas de las librerías eran las más accesibles eran las más abiertas las más libres a las que se podía acudir yo recuerdo que en abril del 20 que parece que es lejísimos pero era hace un año hicimos el curso express de edición el éxito de ese curso sobre todo radica en la voluntad de los lectores de querer apoyar a las librerías porque ese curso nació con esa idea lo único que nos vimos desbordados precisamente por ese entusiasmo lector de que era en ese momento y en ese espacio cuando había que apoyar a las librerías y eso se ha visto referido a lo largo de todo este año 21 el pasado 20 y lo hemos visto desde aquí que de ese agradecimiento a los lectores y a todos los seguidores de la librería alberti de las librerías independientes en todo el mundo en todo el mundo claro que sí vamos a ver que tenemos de espuma segundo semestre vale pues el segundo es organizado cronológicamente lo tenemos y ordenado por por meses ya insisto en quien vaya a páginas de espuma puntocom puede descargar el pdf podéis mirar si queréis porque la página web de páginas de espuma está muy bien súper actualizada muy al día tiene muchísima información complementaria subimos noticias una buena herramienta para estar al tanto de del mundo del cuento y de los grandes escritores y escritoras claro podéis comprar los libros a través de todos tus libros todos todos podéis podéis comprar ahí los libros podéis pinchar está en el enlace y podéis acudir en la librería alberti puntocom también hoy toca ir a librería puntocom porque todos los libros están ahí hoy este ratito al menos este ratito al menos por supuesto que también es la plataforma de las librerías independientes en españa o sea que no hace falta comprar en otras plataformas sino se puede comprar libros en las librerías independientes que tengan web nosotros la tenemos con con venta online y también a través de todos estos libros exacto bueno septiembre arrancamos septiembre que es un mes de vuelta al colegio que es de vuelta de y como de nuevos planes no dentro de los planes acercarse a los nuevos libros puede ser un objetivo maravilloso y el 8 de septiembre recién vueltos nos vamos a encontrar con un libro titulado ni aquí ni en ningún otro lugar de la aragonesa patricia esteban arlés creo que patricia se ha ganado por derecho propio ser la dama negra de nuestra literatura además de su novela las madres negras y los cuentos que tienen páginas de espuma es una escritora de obra tremenda que tiene una capacidad natural para lo insólito lo fantástico bajo una mirada negra y perversa absolutamente singular en nuestra literatura española y ella ha cometido un reto con este libro es un libro en el que los cuentos que nos han contado a todos de niños ella los vuelve a revisitar desde la mirada de una escritora del siglo 21 desde el lugar de una mujer del siglo 21 y digamos los 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 impregna de esa mirada oscura fantástica negra a veces terrorífica cuentos como hanser y gretel o la bella durmiente en sus manos son otra cosa oa veces a partir de un elemento o un personaje muy tradicional lo envuelve de una historia actual y la verdad que tenemos un libro para disfrutar con una capacidad de lo maravilloso lo fantástico perfecto es un libro muy verde el libro tiene la cubierta verde asemeja esos libros antiguos del siglo 19 que tenían nuestros bisabuelos y que encontrábamos en un viejo desván y tiene unos grabados de la ilustradora alejandra costa maravillosos que van a hacer la edición algo también un objeto precioso y meterse y cruzar ese umbral estoy deseando deseando verlo en librerías el 8 de septiembre el 8 de septiembre ya lo tenéis en librerías y a esteban arles con ni aquí ni en ningún otro lugar así hemos hablado es nuestra ángela carter es la ángela carter española y imaginaros una mezcla de ángela carter con patricia high smith donde princesas gigantes brujas y castillos se dan la mano sea es que es una fórmula perfecta para disfrutar muchísimo de un libro muchísimo de verdad pues aquí lo dejamos claro ahí dejamos esperamos a patricia estado en arles claro que sí seguimos en septiembre seguimos en septiembre que como dicho es un mes como de de empezar muchas cosas y por ejemplo se puede empezar a a escribir eso que siempre quisimos hacer pues se puede se puede hacer en septiembre el año pasado en estas fechas publicamos el manual de escribir cuento de la escuela que lo tiene lola aquí que ha ido muy bien lo hemos reeditado en este mismo año y la verdad es que nos consta que tanto en esta orilla como en los países latinoamericanos se ha convertido en un manual de referencia y con ese espíritu con esa unión con los profesores de la escuela de escritores tenéis la posibilidad en un solo libro de tener los conocimientos básicos y algunos profundos un poco más complejos para poder escribir vuestra propia novela no hace falta hacer el taller simplemente con este libro ya yo aconsejaría hacer el taller y tener el libro de referencia es como ir a unas clases porque además vas a poder compartir con otras personas creo que esa calidez humana la tenemos que ir retomando pero siempre vas a tener una referencia bibliográfica muy completa de grandes cuentistas grandes novelistas que y sobre todo que llevan muchos años dando clase y son las pues pues todos los escritores que participan en la escuela de escritura así es ángel zapata carlos castan juan carlos marco maria atena exacto y en este en el de novela hasta josé ovejero mariana torres auténticos especialistas en la didáctica no solamente grandes escritores de cuentos sino también en la didáctica y en la enseñanza de la escritura son esas dos versiones no sólo hay que tener libros sino escribir novela escribir novela el 8 de septiembre también así que tenéis dos opciones maravillosas para arrancar el mes que nos desembocará en octubre pero bueno tranquilamente los libros están en las librerías claro estas fechas son como campanillas que anuncian el momento a partir del cual se pueden ver en las librerías pero una librería de fondo como la librería alberti estos libros van a estar ahí esperando exacto los libros están muy bien que los podáis comprar en novedad pero acordaros que siempre están en las librerías y que cada momento tiene un libro y puede ser justo cuando sale o puede ser después a mira el 6 de octubre pasamos a octubre pasamos a octubre que hay sí que ya estaremos en otoño otoño seguramente ya estaremos con jersey por la tarde y el mismo 6 6 de octubre arrancamos con una escritora muy importante actualmente en la literatura española que es sara mesa y sara nos propone una novela corta o cuento largo titulado perrita country quien nos escuche le gusten los perros o los gatos o los perros y los gatos este libro ya lo digo les va a enamorar porque son los protagonistas del libro y es un personaje que reconstruye su vida fracturada a través de cómo contempla todo su vida doméstica y donde un gato y un perro hacen suyos en la casa no esos pequeños detalles casi invisibles que son los que realmente configuran la vida en una prosa magnífica de de sara creo que va a ser un gustazo y luego es un libro ilustrado por pablo amargo el premio de la colección ilustrada de la colección ilustrados que acaba de salir también este precioso eterno amor de pilar adón y bueno donde hay otros títulos también y está samantha sueblin es una colección preciosa de regalo sí para muchos tipos de lectores también me gusta mucho porque son libros muy accesibles a muchos lectores distintos también no exacto porque es un libro que los lectores de sara o de pilar van a disfrutarlos pero alguien que quede hacer un regalo va a funcionar y luego quien quiera enfrentarse a esas distancias difíciles de la literatura que es tierra de nadie que es algo más largo que un cuento por lo tanto hay trama psicológica personajes desarrollados tramas muy evolucionadas pero también con la contención de la novela corta y de verdad que cada texto es un pequeño milagro y de mano de sara o de pilar este año ha sido un año magnífico para estos dos libros así que os recomiendo mucho que conozcáis a la perrita country que va a ser de verdad un motivo de alegría y de verdad que lo vais a disfrutar muchísimo muy bien pues seguimos en octubre hemos dejado a sara mesa y a patricia exacto y estamos en octubre con el mundo paz soldán que nos trasladamos a nada más y nada menos un escritor posiblemente uno de los grandes escritores latinoamericanos actuales con una trayectoria en novela larguísima ya cuenta con una decena de novelas cuenta con al menos seis libros de cuentos es uno de los grandes y la verdad es que este último libro suyo la vía del futuro imaginaos que en una misma coctelera os meto una iglesia cuya fe es la inteligencia artificial otra unos personajes que avistan ovnis y otra una serie de sustancias que nos llevan al más allá y nos llevamos nuestros objetos y cuando volvemos los objetos se han quedado en el más allá entonces todos esos cuentos de fantásticos insólitos un poco también en ciencia ficción va a ser maravilloso y hay una noticia además muy buena lola que el mundo y esto después de una pandemia de alegria decirlo el mundo a paso la va a venir a madrid y estará con los lectores y las lectoras que podrá venir también aquí a librería rafael albert y lo y lo podremos disfrutar así que muchas ganas de que os introduzcáis en esa vía del futuro el mundo pasó a partir del 20 de octubre noviembre entramos en noviembre y entramos ya en noviembre entramos en la recta final del año y bueno qué buena forma que empezar con una amiga maravillosa de la editorial alguien que para mí como como editor me ha construido como lector y también lo digo como hombre o sea me ha enseñado muchas cosas clara y la verdad es que su ensayo breve híbrido extranjero intenso todo lo que crece me parece que va a ser una parada inexcusable en el ensayo en estos meses de otoño y siempre he dicho por ejemplo que clara siempre está adelantándose a su tiempo siempre está encontrando nuevos espacios para la escritura y así como fue una de las pioneras en este país de hacer un libro de cuentos con con tejido de novela creo que en este ensayo su lengua híbrida extranjera un tono poético maravilloso y una reivindicación de la naturaleza como esperanza a este tiempo tan encerrado tan claustrofóbico es maravilloso son 100 páginas pero de verdad que son 100 páginas que atraviesan o sea lo recomiendo muy muy encarecidamente clara obligado es obligatorio leerla sobre todo a mí siempre me encanta no la mirada que tiene clara sobre las cosas no sobre todo es eso quizás es una mirada enriquecida de alguien que vino de una orilla para llegar a otra y eso es un lugar idóneo para crear y para crecer no no es ni la persona que dejó ni la persona que es aquí está entre dos orillas tiene otra vida posible y eso es maravilloso esa mirada me parece enorme una gran gran escritora si tenemos la suerte de en páginas de espuma de haberla acompañado muchos años y nada seguimos publicando sus textos y disfrutándolos o sea lo vamos a pasar muy muy bien con clara estos próximos meses estupendo y y bueno llegamos a final de noviembre nos acercamos también a navidad y páginas de espuma siempre se ha caracterizado por tener dos orillas también de autores contemporáneos y habéis visto que hemos hablado de escritores como el mundo paso el dano como patricio esteban herles en un lado y otro pero además de tener autores contemporáneos tenemos autores clásicos y creo que hay dos citas importantes en noviembre esta colección gran gran colección es esta gran plesat casi de de clásicos de cuentos completos y sac babel o thomas wolfans y o kai shopen han sido las tres incorporaciones en estos tiempos de una gran gran empresa me parece a mí esta colección juan porque en españa han tenido tienen todavía bastante mala suerte las ediciones de novelas completas cuentas completos crónicas completas no yo he conocido a lo largo de los años que llevo en la librería alberti montones de iniciativas que se han quedado en iniciativas que empezaron con mucha con gran presupuesto con y que al final pues se quedan las colecciones incompletas no que os hayáis lanzado a bueno los cuatro tomos de chejo que es la que es una pasada no henry james edith wharton pesó a los franceses balsax o solá o sea es impresionante no fíjate el primer tomo salió en en otoño precisamente del 2008 que fueron los cuentos completos de galán poe tomo que tiene en estos momentos 22 ediciones y ya son 30 volúmenes distintos estamos hablando a una media más o menos de mil páginas estamos hablando de que desde el 2008 en esta colección son cerca de 30 mil páginas de cuentos y la verdad es que muchos de ellos gozan de muchas reediciones y gozan de salud y la verdad es que hemos podido dar al público los cuentos completos de grandes maestros o grandes maestras ordenados cronológicamente para ver la evolución de todo un escritor a lo largo de su vida en lo que a cuentos se refiere es realmente es un esfuerzo editorial muy muy reseñable no la cantidad de personas que intervienen en una edición como esta no el coste que tiene la excelencia que se necesita no para buscar todas para rastrear todas esas ediciones esos cuentos entiendo que la edición de los cuatro volúmenes de echejo es un es un trabajo impresionante no muchas veces los lectores se encuentran con los libros en las librerías y no se calibra bien no claro por ejemplo el proyecto de chejo que nombras o sea eso tiene un nombre y un apellido que es paul viejo que desde que tenía 14 años le apasionó y tuvo que ser cerca cuando tenía más de 30 años cuando empezó ya tenía 30 y tantos o sea ya estaba preparado para poder coordinar y editar todos esas cuatro mil páginas de chejo es decir ese libro ese proyecto es fruto de una pasión de toda una vida eso es lo que hay al final en ese pack es lo que hay no y eso nos ha pasado con eduardo bert y henry james o nos nos ha pasado con todos los traductores que hay con isaac babel no es en esos proyectos que bueno están ahí para toda la vida claro claro y si quieres podemos hablar de los de los que vienen en noviembre supuesto claro porque noviembre viene marcado por dos bicentenarios ese y de nacimiento uno del gran feodor dostoyevsky maestro de maestros rusos y en este caso son el diario de un escritor que es como su diario de las de lo que él iba publicando en un periódico y reúne todas las crónicas artículos críticas y apuntes hablaba pues del conflicto que rusia podía tener con turquía la última ópera que había visto el último texto que había leído de tolstoy por ejemplo todo eso es una labor enorme son dos tomitos son dos mil páginas va a ser con un estuche para que no se estropeen y bueno creo que va a ser dentro del centenario porque todo el mundo ha podido tener el jugador los hermanos karamazov crimen y castigo pero saber todo lo que había detrás de dostoyevsky está aquí y creo que va a ser inexcusable este año decir bueno voy a empezar en otoño a saber quién era profundamente dostoyevsky no un chehofer a el hombre del detalle desde la historia casi invisible y dostoyevsky quería ser rusia y esto es diario son los diarios de rusia me atrevería a decir yo creo que este va a ser también un buen regalo si un regalo para navidad incluso un autorregalo si alguien se lo quiere autorregalar y acabamos este semestre con tantas propuestas pues antes de entrar con vosotros en directo hablábamos de madame bovary bueno pues madame bovary bajo el seudónimo de gustave lobert vamos a publicar los cuentos completos bajo la edición del gran conocedor de la literatura francesa del 19 que es mauro armiño yo recomiendo de verdad encarecidamente está este aliento no no muy breve porque sus cuentos son largos pero este este aliento que retoma al gran autor de madame bovary y bueno esperemos que también de unas alegrías enormes para completar una bibliografía abundante si en francia se va a celebrar por todo lo alto o sea va a ser un año importante para ellos lo ver es lo de lo más importante bueno aquí celebraremos merecidamente la edición de estos cuentos completos de flober no sí también y este centenario bicentenario bicentenario ya los años pasan inexorables pues hombre un segundo semestre lleno de pequeñas alegrías y grandes y grandes alegrías no me encanta me encanta esta combinación de los clásicos de los escritores importantes latinoamericanos de los escritores importantes españoles no sí bueno el catálogo de páginas de espuma es es una gloria pasearse por él no te lo agradezco y hombre muchísimas gracias y nada y justamente bueno que mañana y pasado hay una sorpresa porque julio tradicionalmente es un mes poco de páginas de espuma para publicar creo que lo hemos hecho dos veces en estos 21 años pero este año extraño hemos querido sacar un nuevo libro que son los cuentos completos de armonía somers que aquí tiene de una forma un avance el hola porque lo tiene que tener porque es un libro que sabemos que va a disfrutar y muchos a lo mejor estáis preguntando quién es armonía somers no lo sé pues yo os digo armonía somers es una escritora uruguaya que yo conocí profundamente a raíz del proyecto vindictas cuentistas latinoamericanas que coedité con la unam y trabajé con la editora socorro venegas exacto y ahí había un cuento de armonía somers y de verdad si os gusta claris lispector si os gusta las escritoras argentinas actuales tenéis que recalar en esta madre uruguaya que les ha salido a todas estas escritoras actuales porque si reconocéis fuerza literaria actual el cauce viene de antes y ellas lo reconocen lo reconoce mónica ojeda lo reconoce samantha sueblín o lo reconoce cristina ribera garza os recomiendo que sumergáis en el en el mundo de armonía somers que es un imaginario enorme mañana lo tenemos ya oficialmente este era un avance un poco pues para que para que nos fuéramos acostumbrando al tacto de esta edición bueno el libro trae no solamente trae unas reproducciones de los originales podemos ver su su letra manuscrita que me encanta ver siempre la caligrafía de los escritores de hecho se puede jugar a ver cómo se publicó el cuento y cómo fue su primera versión escrita qué cambios hubo es un un juego interesante que propone también el libro así la edición es de maría cristina dalmagro es una especialista en la obra de armonía somers correcto sí de la universidad de córdoba argentina argentina y bueno este es un libro importante aquí ya ya exacto creo que se va a convertir en una voz importante en latinoamérica como últimamente venimos recomendando pues desde desde sara gallardo el en agarro maría luisa bombal maría luisa púa todas estas escritoras que ahora empezamos a reconocer que el canon no es entero y que ahora hay que abrirlo y estaba un poco limitado un poco limitado y ese poco le vamos a poner muchas comillas así que bueno ahí tenéis una invitación para este verano que es leer armonía somers pues estupendo juan qué maravilla tantos libros y los libros de este año que también han sido estupendos y aquí he puesto alguno de ellos no me gustan mucho estas fajas nuevas que tienen los libros donde lo que se resalta es el nombre del autor y ya está no y aquí tenemos a daniel monedero daniel monedero que que es un artífice de la belleza literaria tiene una capacidad para para escribir unos cuentos muy literarios y digo muy literarios porque la literatura es personaje casi y con un tap y de belleza inmejorable la verdad y un descubrimiento para nosotros katia adawi exacto esto es un poco las locuras de páginas de espuma o sea yo viajé en el año 2018 a perú y todo el mundo me dijo tienes que leer a katia de hoy libreros periodistas bueno voy a leer a katia de hoy acabé en piura norte de perú leyéndome todos los libros y le escribí un correo electrónico diciendo katia si algún día puede ser me gustaría ser tu editor os recomiendo muchísimo geografía de la oscuridad un libro doloroso un libro rupturista y de verdad un gran libro de una escritora que va a dar mucho de qué hablar si y aquí en españa lo digo si esto lo dijera en perú no lo podría decir os diría el libro de vuestra gran escritora que es katia de awi luego tenemos también por favor mónica ojeda que buenos y mónica ojeda que consagrada no es escritora ecuatoriana residente aquí en madrid madrid está bastantes años por suerte la hemos tenido también en la librería alberti presentando dos veces sus novelas es una escritora también muy muy peculiar con muchísima fuerza muy original y desde luego sus libros son una propuesta siempre aún en un viaje para los que no tengáis vértigo totalmente y más o sea para alguien que quiera volar mónica ojeda es la propuesta magnífica las voladoras es un libro de cuentos que ya sabéis que que la entroncado y ha visibilizado ese concepto de gótico andino que ahora está tan 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 en boca de todo el mundo y me parece que este es uno de los libros ineludibles que se va a ir configurando a lo largo de las décadas me atrevo a decir como un libro importante y bueno me estás tomando el libro de su hermana entre comillas literaria que bueno fernando también un saludo a fernanda por favor si nos estuviera escuchando por ahí pues mira puedo decirlo ya para si quieres para todos los lectores y lectores de rafael alberti que le mandamos un saludo a ecuador pero a partir de mediados de septiembre maría fernanda va a volver a vivir en madrid cuánto me alegro o sea que ahora organizaremos algo aquí rápidamente porque ya me estoy imaginando un encuentro de mónica y maría fernanda en estas mismas sillas por favor sería estupendo claro que es estupendo y aquí tenemos a cecilia udave cecilia udave es al cana exacto hemos hablado antes de patricia esteban arles que es como una maestra de lo fantástico en españa pues su hermana gemela es como una gemela del resplandor sería cecilia udave con unos cuentos atravesados literalmente por un agujero negro que todo se lo traga incluso las historias de los personajes de verdad para para meterse un mundo insólito maravilloso o sea que como veis más propuestas y como no podemos teneros toda toda la tarde además de pendientes de nosotros vamos a terminar simplemente bueno antonio ortuño que es el grande mexicano grande mexicano que también está aquí su cuento más salvaje su libro más salvaje dicho por él es birros si recordando es birros y el maestro carlos castan aquí lo hemos puesto en el atril en el atril ahí debe estar carlos la verdad es que era un autor querido y leído y sólo nos faltaba ser los editores de carlos y la verdad es que sus tres libros que reúnen esta edición de cuentos bueno pues es un es que es una parada para quedarse a vivir hay muchos meses y disfrutar de un maestro de la narrativa breve española hemos tenido mucha suerte porque carlos castan ha estado en la librería con el hoy tizón y hace poco tuvimos un entré en un encuentro con el hoy tizón que los seguisteis muchísimos de vosotros y que está ya sabéis que nuestros directos están en nuestro canal de youtube se mantienen ahí ya para siempre que bien cualquiera que quiera consultarlos o verlos o volverlos a ver pues simplemente tiene que buscarlos buscarnos y ahí estarán así que que nos queda a brindar pues yo creo que vamos a brindar por tantos buenos libros así tiene que ser por la felicidad que nos produce la lectura de los libros de páginas de espuma y porque este año 2021 pues podamos hemos podido hacer encontrarnos y si estamos cerca los dos y vamos a poder brindar así que nada brindamos por por vosotros por todos vosotros páginas de espuma por la librería rafael alberti juan y que nos veamos mucho aquí todos muy pronto besito grande chao hay que bueno muchas gracias juan nada un gran placer un placer enorme yo creo que lo tenemos que hacer todas las tardes lo tenemos que hacer todos los meses te imaginas todos los meses yo pongo el champán qué bueno